Doña Vicenta Doña Vicenta Titi Abra la puerta Titi Gloria Abra la puerta Vamos a hablar con Doña Vicenta Vamos a hablar con ella Titi Titi le quería abrir pero luego si le abrió Cuando comenzaron a grabar le abrió Con razón Juanita era así Y no era nada malo Estaba pasando el mandado que el escritor le dijo No más ¿Por qué se enojó? No me duele la cabeza Se ve la cabeza ¿Pero qué de malo es de las preguntas que hizo el Willy? Usted solo era para que aclare No para que se enoje No se enoje Doña Vicenta Gloria No llore Llamó tu novio Mira pues Doña Vicenta Le voy a volver a explicar Son unas preguntas que se le hicieron Porque quieren saber ¿Y qué quieren saber? ¿Con qué jugarán saber? ¿Qué es? Tienen que responder No soy yo Él ¿Ve? Porque yo no lo fui buscar Vaya Doña Vicenta Nada cuesta decir las cosas como son Al final Como en realidad pasó Al final las personas están lejos Solo quieren saber Usted había dicho lo que era Y ahí estaba Usted se entera muy rápido Responde ese huicho No como les digo Que él no me va a buscar a mí Yo la vine a buscar a él Repara que mira pues Él no puede responder Porque él no siente lo que ella siente Lo que ella siente pues Doña Vicenta ¿Pero qué le cuesta explicar? No yo me enamoré de él Porque me gusta su forma de ser No así dije pues Usted me lo que no entiende Es que usted no se sabe explicar Que es otra cosa Y ahí solo está la diferencia Que usted no se sabe explicar No entiende bien las preguntas Y hoy no lo aplicó Como no lo aplicaba Juanito Que no cerró la puerta ¡Pum! No se pegue en la cabeza No es algo para que se enoje Ay Dios mío Sí porque aquí no pasó Como otras veces Que hay quienes no saben De la vida de muchachos Si tienen mujer Ya a la hora que están Se enteran En cambio aquí Desde un principio Fue de que ya sabían De que tenía que ir Su mujer y su hijo Cuando se hicieron novios pues Ajá Y como saben Que hay gente Que también no sabe Que si tal vez Él todavía vivía con nosotros Yo digo una cosa Y a la gente ¿Qué le interesa saber La vida de uno? Y como ya ve Que la vida Más que todo de todos Es pública Por eso Obviamente Les va a interesar El chisme Sí Y si en eso Andamos todos Ajá Ale Y van a querer saber De la vida De cada uno Hasta a mí me están dando Duro Donde no tenía nada Que ver Y todo ¿Por qué? ¿Por qué el chute de meterse? ¿De qué? Mejor callado Quédese Si no le gusta Que le tenga Pero en qué Es que te metes Willy Yo me metí Mira ese día Que fue lo de allá Yo a reenerse Y dije No te vayas a comprometer A mí me dijeron Que ella a favor suya está Yo no estoy a favor Ni de usted Ni de ti Ni de ella Dice Dice unos suscriptores ¿Quieren que le pongan Lo que le mandaron a decir? Dice El Willy defiende mucho A doña Vicenta Tal vez porque la quiere Eso lo han dicho Los suscriptores Chetán Ajá Tal vez tiene interés En ella Hasta eso Dicen los suscriptores Porque el Willy Bueno tal vez Como tal vez Mismos trabajadores Ellos trabajan Se revuelcan tal vez Porque como uno no puedan Uno no se puede revolver Con lo mismo También Los trabajadores Son aparte Y uno también Cuando Titi Le pegó A Zóculo allá A mí me dieron Revese y Derecho Que yo a favor De Titi Como si chiquito Fuera Jeto Por eso Pero Yo estaba viejo ya Yo tengo 45 años ya Usted bien dice Que no se ha metido A mí me están Haciendo preguntas Y tengo que aclararlo Ya ven que De todas maneras El chisme es el chisme Y yo le tenía que preguntar Doña Vicenta Si usted se enoja Es porque tiene Yo no me estoy enojando Tiene remordimiento Porque de mi parte Yo voy a hacer mi trabajo Y para eso estoy Pero no es necesario Que se ponga a llorar Porque no usted da la razón La razón no ¿Qué razón? ¿Qué razón? Ya ve que hasta mucho Le quieren meter la policía Sí Y para quitarse Lo que sea Un poco hombre Que no sea mujer Porque yo no me voy a humillar De un De un hombre Toma ya estuvo Ya están ustedes Como pareja Pareja no Como le digo Eva Y no son novios Pues ya son una pareja De novios Ya no puede decir Uno nada aquí ya Porque se malinterpreta Por eso le digo Ya uno no puede opinar Algo porque se malinterpreta Ya para usted Todo es mal Nada es bien No mal no Y es que nosotros Lo hacemos Es que mal no Imagínese que Pongamos que yo me voy a meter En su casa de él O yo lo fuera a buscar Ahí tienen razón De decirme que Si soy quito marido Vaya ok doña Vicente Entonces nada cuesta Responder así Porque No tiene por qué enojarte No en ningún momento Yo me voy a meter En su vida de ellos O le dije A ti tiene Enamorate de mí O Quéreme Ni un momento Vaya por eso diga Él vino Me vino a decir De que ya estaba Separado de su mujer Y de que a su niño Le iba a pasar gasto Y bla bla Entonces vine yo Y yo le dije Vaya está bueno Así sí Pero yo le dije Esto y el otro Eso es lo que tiene Que decir usted Porque eso es Lo que ustedes vivieron O sea Él vino Le hizo la propuesta Que fuera su novia O le dijo Que le gustaba Así estuvo Él me dijo Te casas conmigo No le dije Porque vos Tenés tu mujer No me dijo No me dijo Con ella ya Dijo Que ese día Se había ido Para su casa No sé Para dónde Se había ido Él vino Y por esa razón Usted le dijo Si está bueno No le dije Yo no Mire pues Yo me llevé Tiempo De decirle que sí No solo que ¿Cuánto tiempo Se llevó para Como 15 días Le dije Mira Le dijo Pensá lo que vas a hacer Así le digo Siempre le digo Así Yo me pongo A platicar con él Pensá lo que vas a hacer Porque después No te vas a arrepentir Es cierto Yo sí le digo Y hasta los 15 días Ya que usted Se dio cuenta Que era verdad Lo que él le decía O cómo O por qué razón Sí porque ya vi Que ya no estaba Viviendo con la Araceli Pues no es porque Yo me fui a meter En su vida O yo llegué En su casa De ella O decir Cuando compromete Todo eso Le dijo que sí Ahí sí aceptaba Ser su novia Ajá Y cuando doña Esperanza Vino a carrera Ya no estaba La Araceli Con él Ya Allá estaba De la mamá Ajá Y doña Esperanza Andaba ahí también Vaya que Creyendo que era De verdad Ya ve doña Eso era lo que Tenía que explicar Desde el principio Ajá Nada cuesta Explicar bien Las cosas Y si usted No comprende algo Puede preguntarnos Para que le expliquemos Mejor Igual son novios Y aunque la gente Diga bastantes cosas Pues ustedes Se quieren Se aman Que es lo importante Sí porque Si uno Viva Peleando Y Tal vez uno Tiene comida O primero El pleito Hombre Este hombre Lo que voy a decir Es un hombre amoroso Que me dice Mira traje esto Preparame Lo tengo que preparar Porque hay que lo compro Es cierto Porque si una mujer Le dice Mira haceme esto Me pasa con el tele En la cama Yo sé que el hombre Se incomoda Hace incomoda Porque él quiere comer Y tal vez uno No lo hace Si media vez El hombre es responsable Uno de mujer También tiene que ser responsable Porque si uno Es garra Y el otro Va a ser así Se va a cansar Y se va a ir a la punta Eso es lo que pasa ¿Ya más tranquila No es que me da la cabeza Ah le doy la cabeza Me hubiera dicho así Y le hacía las preguntas Otro día Temprano A todo eso Que me da el dolor De cabeza Usted se altera mucho Doña Vicenta Se altera mucho Y tiene que cuidarse Porque le puede caer derrame O le va a dar el patatú Va a dejar vivo Antes a Titi Mejor por eso Nosotros le aconsejamos Todo calmado Doña Vicenta Las cosas pueden hacer Fuertes Pero uno Hay que ver La salud De uno primero Tranquilizarse Y contestar las cosas Porque usted casi De diario Se anda mal Enojando Si porque como Ya todo es público Pues las personas Quieren saber Si Pero Willy La viene a enojar Pues si Si se enoja Pues ella sabe Sus razones Yo solo hago Lo que me están preguntando Yo ahí si no Yo a mi me hacen Unas preguntas Si porque me voy a enojar Mira a mi ¿Cuánto no me han llamado De jucho? Usted no se omía Adelante el hombre Dijo ¿Cómo se es el hombre? Denuncia Lo dijo Denuncia Lo meto en la policía Dijo Es cierto Como ese día Me dio el trapazo En la cara Pues Yo le pegué Duro No tengo fuerza Para pegar Lo mismo le dicen A él también No Lo mismo no Porque Yo ahí lo voy a dejar Porque Yo un momento Le di fuerza Con el trapo Pero él no Me dio la cara Él si Me hizo llorar Vaya doña Vicenta Usted ya está grande Mire que hace Ya tengo 50 70 años Ya a veces Uno le explica Le quiere dar Entender Pero no quiere entender Ahí usted Agarra las cosas Como a usted le convenga Y haga lo que usted Piense conveniente Y para allá Nosotros no podemos Meternos en nada más Pues no Porque mi vida Y usted aparte Su vida Es igual Es cierto Con permiso Pues sí Yo no voy a juzgar Su casa Como vive Con su mujer Eso es cierto Se fue Willy Se fue Ay Dios Doña Vicenta Pues no hace mal Hombres Pónganse tranquila Tómese una pastilla Titi Vas a comprar Una pastilla Para los nervios No compré Para los nervios Es una ¿Qué? Una de nervios A ver Que es para los nervios Un dolor de cabeza No me grubio No voy a comprar Sí, estaría bien Porque Igual se ve Que sí está alterada Un poco No voy a agarrar Como Juanito A pegarse En la pared Con la cabeza No hombre Que me duele Que le duele La cabeza Ay no Ya Vicenta Ya la vamos a dejar Enojada Pero Siempre disculpe Tomo Así Y nosotros Mejor nos vamos A retirar No me gusta